Música La primera ilusión de nuestro querer Simba donde se ha ido La primera ilusión de nuestro querer Suéltase en el albor De tu blusa camin Mi mano la desojo Y en mi pecho cantor la sentí latir Mi mano la desojo Y en mi pecho cantor la sentí latir Quiero dormirme en tus trenzas Nido de blanda tibieza Ver en tus manitas hilar Tus cabellos al sol como en un telar Ver en tus manitas hilar Tus cabellos al sol como en un telar Música Adentro Contigo a mi sabán Con los arios en cruz Tus redejas que al colgar parecieran brotar de una cinta azul Tus redejas que al colgar parecieran brotar de una cinta azul El más leve que mí Lágrima ver es su amor Están tejidas allí Sobre el blanco carbín De tu blusa en flor Están tejidas allí Sobre el blanco carbín De tu blusa en flor Quiero dormirme en tus trenzas Nido de blanda tibieza Ver en tus manitas hilar Tus cabellos al sol como en un telar Ver en tus manitas hilar Tus cabellos al sol como en un telar Fin en flor Salabó Suscríbete al canal